¿Cuál es la experiencia de DevOps en la empresa actual en la que estoy? Básicamente, en esta charla voy a contar mi experiencia como DevOps en la empresa actual en la que estoy. DevOps, si no lo saben, es una vertiente que viene a ser una persona que tiene un perfil híbrido entre amistadores y sistemas y desarrollador. No llega a ser ni totalmente de sistemas ni totalmente desarrollador. Cuanto más pequeña es la empresa, más eres de sistemas, cuanto más grande es la empresa, menos eres de sistemas. Es básicamente así. Empresas grandes, la gente de DevOps se dedica a operaciones y hay amistadores de sistemas que se encargan de las cosas oscuras y chungas de sistemas. Entonces, la idea era básicamente traer un ejemplillo de que todo el día llevamos viendo gente que habla de tecnologías, que habla de cómo crear cosas y siempre en entornos de desarrollo, en nuestro portátil, la gran mayoría de las veces. Y hay veces que se queda un poco el decir, vale, esto está genial, yo ahora llego a mi casa, me bajo el repositorio de Aitor y me suscribo a un socket y hago un chat que está que te cagas. Pero y ahora eso, ¿cómo lo llevo yo a los usuarios? ¿Cómo hago yo tener un chat que pueda servir con eso tan potente a 10.000 usuarios? Muchas veces hay una brecha de formación entre lo que es el entorno de desarrollo a lo que es el entorno de producción. Las cosas cambian un montón y la idea de esta charla va un poco enfocada a llevar nuestra aplicación a producción y aprovechando ya que estamos, pues hablar un poco de lo que es integración continua y también que se llegue a desplegar de forma continua. Así que, bueno, mi nombre es Ayose, tengo 30 años, aunque no se me note, y soy casi ingeniero informático. No termine la carrera por cosas de la vida y porque en la carrera no dan este tipo de cosas, no me motivaba estudiar estadística y matemáticas cuando esto es lo que se hacía en todas las empresas y lo que tú veías que hacían la gente que hacía cosas guay. Entonces, actualmente estoy en TGX, igual que Aitor, que es una plataforma dedicada al mundillo del gaming y es un proyecto muy ambicioso que busca, o sea, que se va a expandir a nivel nacional fuerte, internacional y es una plataforma en la cual tú tienes que pensar y trabajar teniendo en mente de que si ahora mismo tienes 50.000 usuarios, dentro de seis meses la gente de marketing se va a encargar de que tengas medio millón o un millón. Y esto es como el fútbol, o sea, pasar de regional a tercera es un gran cambio, a segunda y de segunda a primera es algo flipante. Entonces, en la informática pasa eso también. No es lo mismo cuando tenemos un pequeño proyectillo que nos cabe en un servidor a cuando ya tenemos que estar escalando, cuando tenemos problemas de concurrencia porque tenemos un montón de tráfico, un montón de usuarios usándolo y no hay nada peor que morir de éxito, que es que tengas un éxito, tu aplicación la dice todo el mundo y dejes de usarla porque va lenta y porque se traba, porque no hay quien la usa a las horas de pico. Entonces, eso es un rollo que me ha gustado mucho de esta empresa que está al día anteriormente. Con Aitor, con lo de RX, el apoyo, yo todavía estoy pescando en Frontend. Creo que nos ha venido muy bien y nos va a seguir viniendo muy bien. Esa es la parte que también apoyo en Frontend y el tema de streaming de Pascua Jarramos. Entonces, lo que he hecho es estructurar la presentación, como habla de cosas muy diferentes, en secciones y en cada sección vamos a tener un par de cosas. La primera es poner un ejemplo práctico porque me parecía que si no siempre tenemos en mente aplicar todo lo que vamos a ver sobre un ejemplo, nos vamos a perder un huevo porque empiezas hablando de contenedores, después hablas de infraestructura y después de despliegue y no te haces la idea si no tienes un ejemplo. Luego vamos a coger nuestra aplicación, que vamos a... Esa aplicación la vamos a empaquetar con Docker. Vamos a ver por qué es bueno empaquetar nuestra aplicación con Docker y las ventajas que a nosotros nos aportó hacerlo. Luego, como no, también vamos a usar los servicios contenedores, Dockerizados y las cosas buenas que tiene ello. Luego vamos a poner un ejemplo, de coger este ejemplo práctico con los servicios que va a usar y vamos a decir mira, pues vamos a desplegarlo en Amazon de esta forma, se van a conectar de esta manera. Luego, pues la integración continua, vamos a usar Circle C, a nosotros nos vino bien y también por motivos por qué elegir eso y no otros. Todos los que hay, que hay montones y eso es como los equipos de fútbol, cada uno tiene el suyo. Entonces, nosotros lo elegimos por un motivo concreto y luego ya al final, pues desplegar en el servicio de contenedores de Amazon. Así que, para empezar, nuestro ejemplo va a ser un chat en tiempo real con Javascript por WebSocket. Podemos suponer que nuestro chat usa programación reactiva, se conecta al socket y por ahí entran todos los eventos que son los mensajes que escribe otra gente, los que enviamos nosotros. Vamos a usar como dominio canariesjs.com, porque ya que estamos aquí, pues vamos a hacer un chat para Canaries.js. Luego vamos a aprovechar y vamos a evitarnos el servidor de Frontend, porque como la aplicación, digamos, va a ser un spa, nos lo podemos ahorrar. Podríamos meterlo y hacer como hace Netflix, por ejemplo, y hacer un server render para enviarle el DOM ya renderizado al Chrome y nos pase como en Netflix. Hacemos F5 y no parpadea, que no vemos nada en blanco, porque el servidor ya nos manda el DOM renderizado y el navegador simplemente lo pinta. Pero como en este caso eso es un plus, es algo que estaría guay, pero así va planchado. Vamos a hacer los serverless, porque es muy fácil. O sea, vamos a subir nuestro index.html y nuestro app.js a S3, encima le mandamos CloudFront y está lo más rápido posible en todo el mundo. Ya luego ese cliente se va a conectar a nuestro backend a través de Socket.io. Vale, entonces por tema de infraestructura lo vamos a separar en un subdominio que será donde tendremos alojado nuestro backend, que va a ser ese servidor de socket con el que se va a comunicar la aplicación. Luego vamos a Redis para las sesiones, porque cuando tenemos varios nodos los que te puedes identificar, necesitas tener un servicio centralizado para almacenar esas sesiones de usuario. Y por último, como es lógico, pues los mensajes y las cuentas las vamos a guardar uno a seis de dos para que no se pierda, vamos. Vamos a hacer las cosas bien. Entonces empezamos con el tema. Impactado de la aplicación con Docker. No sé, ¿conocen Docker? ¿Sí? ¿Lo usan? ¿O la han ido a hablar? Es que conozco a gente que, menos gente que la usa, conozco más que lo ha oído, cree que es algo bueno, pero todavía no se ha puesto a ello y eso pues veremos algunas cosillas. Entonces, ¿qué es Docker? Pues tirando de definiciones genéricas, tenemos que es un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de aplicaciones dentro del contenedor de software. Bueno, o sea, típico que a mí me lo dices y me quedo igual que estaba. Algo que es interesante en cuanto a definición es que utiliza características de aislamiento de recursos del kernel de Linux para permitir que el contenedor es independiente se ejecuten dentro de una sola instancia de Linux, evitando sobrecargue, iniciar y mantener máquinas virtuales. Es decir, esto viene a ser una máquina virtual, en esencia funciona igual, pero en funcionamiento es muchísimo más rápido, porque el aislamiento lo haces a través de recursos que ya tiene el kernel de Linux que tienes en tu Ubuntu. No tiene que estar creando un sistema operativo hijo y de ahí dentro contienes los rollos. Esto se aprovecha de cosas que ya tienes en tu Linux para aislar la aplicación. Básicamente eso hace que sea mucho más ligero que una máquina virtual, más rápido de arrancar y moverse, porque no tiene que levantar un sistema operativo y obviamente no tienes un sistema operativo hijo corriendo, que eso siempre te puede tener problemas. La estructura de cómo funciona eso, pues vendría a ser así, ellos lo llaman layers o capas, en las cuales tendríamos el kernel del sistema operativo host, luego una imagen base que puede ser la que queramos. Siempre partimos a partir de una imagen, en este caso en el ejemplo usan Debian, podríamos usar Ubuntu o podríamos usar otra imagen que ya se haya construido. Es decir, hay muchas veces que tú partes de una imagen que sea Redis y Redis alguien la instaló sobre Debian o sobre Ubuntu, instaló el servicio de Redis y tú dices, mira, yo quiero configurar mi Redis, partes de esa imagen y todo lo demás ya está hecho. A eso le podrías añadir las cosas que tú quieras. Oye, instalar paquetes es como si fuera un sistema operativo, es como si fuera una máquina virtual, pero más pequeña. Y luego tienes la capa de contenedor que digamos es lo que ya trabajas. El sistema de capas, como dice aquí, referencia a las capas anteriores. Es decir, si tú ya tienes bajada una imagen y le añades cosas, él lo tiene por capas separadas. Tú actualizas una imagen con algo nuevo, solamente los nodos que se descargan la imagen actualizada, solo se descargan la capa nueva. Por lo tanto, las actualizaciones de esos contenedores siempre van a ser ligeras, aunque nuestro contenedor lo ocupa muchísimo. Y la comparación obvia es, frente a una máquina virtual, que por ejemplo, esto es, incluso en producción va muy bien, pero en entornos como desarrollo, background se usa un montón. La gente comparte entre compañeros del trabajo un background. Y el background lo que hace es, bueno, voy a crear una máquina virtual en VirtualBox, voy a instalarle los rollos de mi aplicación y ¿qué pasa? A mí me ha pasado. Es decir, yo cuando yo entré en TGX, yo tenía Windows, Aitor tenía Mac y otro compañero tenía Linux. Tres sistemas operativos diferentes. Y claro, tener una máquina virtual ahí era una locura, ¿sabes? Porque el problema que tenía yo no lo tenía él, ni lo tenía el otro. Son tres sistemas operativos diferentes. Y aunque eso está, digamos, hecho homogéneo, nos encontramos con problemas. Y problemas de que luego también, esto es otro sistema operativo. Y nos metía problemas y al fin y al cabo tardan en arrancar minutos. Sin embargo, en Docker te quitas esta capa. No tienes esta capa. Directamente trabajas sobre el sistema operativo host. Y no tienes que estar levantando sistemas operativos, hijos. Algo que es bueno, a pesar de que digas tú, depende del host, ellos lo que han hecho es que el contenedor se ejecute exactamente igual en cualquier sistema operativo. Es decir, en desarrollo y en producción. El entorno va a ser exactamente el mismo. Estés en Windows, que estés en Mac, que estés en Linux. Es decir, funciona como una máquina virtual, pero siempre es mejor. Tienes, pues, como te conectan aquí, que están aislados, te permite instalar todas las cosas que tú necesites y siempre va a ser más rápido. Docker hicieron una encuesta entre toda la gente, la comunidad que lo usaba en 2016, y sacaron unos datos muy interesantes. Datos a mencionar, como los de arriba, que son el 65% usaban Docker para tener más agilidad en el desarrollo. Y veremos por qué. Alguna definición de Docker es un archivo de texto, igual que un background, pero siempre es más rápido porque tal. 48% controlaban los entornos de la aplicación. Es decir, el entorno de desarrollo nunca es el mismo que el entorno de producción. Entonces, simplemente, pasando una variable en torno a ese contenedor, el servicio que está dentro tiene una variable en torno en su sistema operativo. Así que es muy fácil que, siendo exactamente el mismo contenedor, te permite tener esa variación a nivel de sistema. Y el 41% usa Docker para tener portabilidad de aplicación. Porque, básicamente, como el contenedor funciona igual en todos lados, moverlo es súper fácil. No tienes ninguna dependencia ni tienes que instalar nada en ningún sitio. Mientras esté el motor de Docker, va a calidad. Si vemos los usos básicos de Docker, aunque esté borroso, se los traduzco. El 78% se usa para aplicaciones de desarrollo. El 75%, sí, porque está chungo, para APIs web. El 70% para servidores de aplicación, 42% base de datos tradicionales, el 27% para distribuidas y el 13% para Big Data. Y esto de aquí, 2016, podría ser bajo. Comparado con el 90% usa Docker para aplicaciones de desarrollo, pero solo el 58% para producción. Porque todavía esta tecnología metió el boom en 2015 y todavía estaba un poco verde. Hay mucha gente que le da mucho yuyu tocar las cosas que están en producción. Eso de si funciona o no lo toque es el mayor enemigo de la innovación en la informática. Y hay muchísima gente con mucho miedo a tocar esas cosas. Por lo tanto, eso en ese momento no había subido. Después también se arrojó que el 45% de los usuarios fueron capaces de aumentar la frecuencia de actualizaciones de su software. El 93% veían algún beneficio en desarrollo. Y se habían visto hasta una mejora del 13% en la cadencia de versiones. O sea, te permite sacar un poco de rollo. Y esto es Docker, se llama Mobi, la ballenita, con los contenedores. Y esto es, si conocen Kubernetes, o Elastic Container Service, que vamos a ver que es de Amazon, esto vendría a representar el servicio que ellos tienen de Super Cloud, que es Docker Swarm. Es un pulpo con contenedores. Está guay. Hacen cositas bonitas. Y, por último, el 80% dijo que Docker era parte de su estrategia de Cloud, pero el 60% planeó usarlo para migrar sus sistemas a Cloud. ¿Por qué? Porque de la gente que ya está en Cloud, el 80% usa Docker. Es un rollo que es en plan, es algo que mucha gente tiene claro. Y los que no, el 60% se planea usar Docker para servicios a eso. Supongo que los que no tendrán dificultades, no lo conocen, o a lo mejor se están yendo por algún otro sistema de contenedores o lo que sea. Pero vamos, que es muy interesante. Esto es lo mismo que dijimos antes. Y el vendor locking, hay gente que le tiene un pavor al tema de los vendor locking. Y Docker quizás te lo simplifica un poco porque como tú tienes todo dentro de tu cajita, al fin y al cabo la caja la tienes en esta mesa o en la otra, va a funcionar igual. Así que digamos que evitas un poquito el tema de SEM. Entonces, vamos a pasar al tema de hablar de nuestra aplicación, nuestro servicio. ¿Por qué vamos a dockerizar este servicio? Vale. Empaquetamos la aplicación en una imagen de Docker con todas sus dependencias. NodeModules, Python Dependencies y esto es más importante que lo de Node. ¿Por qué? Porque las dependencias de Python se instalan en el sistema operativo. Bueno, puedes hacer un virtualen, pero es un poco raro que en el servidor tengas una máquina virtual y dentro de la máquina virtual hagas un virtualen. ¿Vale? Entonces la gente lo instala ahí porque ya está contenido. Entonces, esto de esta calidad porque lo pones donde mismo y lo empaquetas la aplicación con todas sus dependencias. No te va a pasar que en un evento de escalado levantas un nodo nuevo, el script de aprovisionamiento no está actualizado, no te instala una dependencia de Python que falta, deployas la versión ahí y tienes de tres nodos, uno que cada vez que va a ir request, error 500 porque le faltan dependencias. Siempre la aplicación va a ir con las dependencias que necesita. Luego, esta imagen, lo que dije antes, se ejecutará exactamente igual en todos los sistemas operativos, en todos los entornos que tú hayas generado, por variables de entorno o lo que sea. No vas a tener el típico problema de que en desarrollo va bien, en producción va mal, porque hay algo diferente, hay una versión o lo que sea que es diferente. Esto es una de las cosas por las cuales los grandes se han migrado mucho porque ocurría, y ocurría más de lo que les gustaría a muchos, que la diferencia entre el entorno de desarrollo y producción generaba problemas de este tipo al punto de ser peligroso. Luego, sobre el tema de las dependencias, cada versión de la aplicación acompañará las versiones concretas a las dependencias que soporta. Es decir, si nosotros actualizamos una dependencia de versión y esa actualización de dependencia requiere una actualización de código, irán juntos la dependencia actualizada y el código que usa la dependencia actualizada. Si deployamos eso y por cualquier motivo tenemos que hacer un rollback, con cambiar el contenedor que ejecuta, hace rollback también de la versión de esa dependencia. Imaginemos que no lo tenemos así, sino que tenemos la dependencia instalada en el sistema operativo. Yo creo que sería una locura y tendrías que sacar el servidor de rotación o lo que sea, porque hacer un rollback en downgrade en muchos servicios a veces no es posible y requiere otras historias que a mí me darían miedo o yuyo, un poco de sudor frío. Y como último, simplifica los deploys enormemente. O sea, tú ya tienes tu aplicación empaquetada y esa imagen tú la ejecutas en cualquier sitio y tienes las dos dependencias, tienes el código compilado, todo en su sitio, calidad, y simplemente vas a los nodos, te vas a la imagen, los reinicias a los contenedores y la aplicación está perfecta. Ni deberías preocuparte por si han arrancado los contenedores, porque van a arrancar. Es exactamente el mismo entorno. Entonces, teniendo la aplicación contenida, vamos a ver los servicios que vamos a usar, que sería Socket.io y Node. No incluyo aquí Redis y la base de datos porque, por simplificar, voy a poner que vamos a usar los de Amazon. Vamos a usar Elastic H. Redis y DynamoDB, que es la base de datos no relacional. Porque si puedes evitarte de administrar sistemas, pues yo prefiero hacerlo. Entonces, beneficios de dockerizar nuestros servicios. Es más ligero, rápido que usar máquinas virtuales. Y eso ya es un plus, sobre todo a la hora de escalar. Es decir, hay gente que necesita que sus aplicaciones escalen lo más rápido posible. Yo vi un caso de uso de un blog de fútbol que explicaba que ellos veían un incremento de tráfico masivo en una ventana de 30 segundos. Es decir, terminaba un partido de fútbol y entraba toda España ahí a ver la crónica, los resultados, lo que sea, por si se habían perdido algo. Es decir, esa gente veía su tráfico multiplicado por 30 o 50 en cuestión de 30 segundos. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes llegar a coger un monitoring, afinar lo que te cagas, tener métricas cada 5 segundos o cada segundo si es tan importante y tan crítica. Pero claro, ¿de qué sirve? Que tú detectes un aumento en 10 segundos si después la máquina virtual va a tardar 3 minutos en arrancar. O sea, es un rollo que pierde un poco el sentido. También la instalación de servicios y despliegue se facilita mucho porque hay imágenes oficiales de servicios. Es decir, podemos levantar un contenedor con Nginx usando la imagen oficial de Nginx. Ellos se han encargado de coger un Debian en la versión mejor posible, instalar el Nginx de forma perfecta y te lo dejan con una configuración por defecto que funciona en la carpeta. Aquellos tal, el var 3w, tú le pones ahí un index.html y eso le sirve. Entonces, instalar un Nginx es tan fácil como abrir un Docker Compose, poner imagen Nginx, le pasas tu configuración, tu web y ya funciona. Te olvidas de instalar nada, va y además te lo ha instalado el que lo creó, que eso pues es algo que no va a fallar. Lo que acabo de decir, le pasa la configuración por volumen. Volumen es como una carpeta compartida, una máquina virtual, pero que te permite hacer más cosas. Te permite establecer quién tiene la información real, si lo importante es la información del host, porque es la configuración, lo importante es la información del contenedor, porque va a ser persistencia, a lo mejor tenemos nuestro Redis y si reinicias el contenedor por lo que sea y no tienes persistencia, como borras un contenedor y creas otro, los datos de ese Redis, todas las sesiones se borran. Nos interesaría coger y ponerle un volumen que nos extraiga al host su base de datos de Redis de forma de que la siguiente vez que se ejecute, tenga los datos y no hayamos perdido nada. Que sería un poco pues lo que no veríamos aquí porque no se ve. Entonces, esto es, Docker Compose es como una composición de Docker, donde define servicios. Aquí pone servicios, aquí pone Redis, container name, pues lo hemos llamado Redis Sessions. La imagen es Redis 3.0, el restart, always, lo que hace es, tú quieres que un servicio, si se muere o lo que sea, se reinicie automáticamente. Vale, pues, me acabo de guardar un rollo. Hostia, no puedo, me gusta, me tengo aquí. Sí, espérate. Esto que no lo sepa, Daylo. Mejor no te lo digo. ¿Qué pasó? ¿Se ve todo el rollo? ¿Qué pasó? ¿Lo contrario que te pasó a ti? Pues niño, entonces sí que estamos... A ver, ¿qué hiciste? ¿Tú bajaste el...? Bueno, básicamente es la definición del contenedor. El contenedor le estamos diciendo que use la imagen de Redis, que si falla, si el contenedor muere, se reinicia automáticamente. Por lo tanto, a ese servicio no hay que ponerle un supervisor o cualquier historia que esté mirando el proceso, que esté vivo, se va a reiniciar automáticamente. Los puertos es el mapeo de puertos del contenedor hacia el host que queremos que haga y el volumen es la carpeta data de Redis para que, si se reinicia lo que sea, nos mantenga los datos. Si tuviéramos que mover un servicio a un proveedor o de un nodo a otro, de un proveedor a otro, como hablamos antes, lo del vendor locking, sería tan sencillo como parar el servicio. Docker Composite down en vez de stop, lo que hace es parar el contenedor y se lo carga, no se queda en contenedores parados. Por lo tanto, se lo cargaría. Nos movemos la carpeta entera al nuevo nodo que tendría la definición del contenedor, la configuración y la carpeta de data. Lo volvemos a arrancar, app levanta el servicio con todos los enlaces, menos de para que sea demonio y se quede de fondo, y ya está corriendo en el otro servidor. O sea, tan sencillo como ni siquiera instalas nada. No ves un apt-get en bastante tiempo. Dicho eso, ya tenemos nuestra aplicación contenida, nuestros servicios contenidos, y vamos a ver dónde vamos a montar este rollo. Vamos a usar Amazon. Hay bastantes otros grandes, como Azure, como Google Cloud, y como otros más baratos, como VH, otros así, al fin y al cabo, cada uno es el que quiera. Yo he elegido Amazon porque creo que es el más famoso y el que quizás puede conocer más gente. Entonces, básicamente, un usuario, cuando entra a canales.js.com, va a entrar por la DNS. El servicio DNS de Amazon se llama Route 53. Eso nos va a resolver que en Route 53 le decimos, mira, una petición a Route 53, tú vas a hacer un alias a este bucket de C3. En ese bucket de C3 se puede configurar un bucket. Habitualmente usamos los almacenamientos de objetos para medias, para todas las imágenes de tus usuarios, todo el escombro este que te generan las web y tal. Ahí, porque es barato, se sirve globalmente, ellos se encargan de la replicación, no pierdes datos y está calidad para eso. Pero C3 también te permite que un bucket pueda ser una web. Y eso está calidad porque es como si te pusieran el Nginx por ti y te permite, a través del ADNS, decirle, mira, como este bucket te lo identifica como una web, manda tú las requests allí. Y aparte, él tiene integración directa con CloudFront. Entonces, tenemos de forma automática un frontend de la web que está replicado, que no se va a caer nunca y que encima está en un ADNS. O sea, si tuviéramos un servidor frontend, tendríamos que estarnos comiendo la cabeza para decir, joder, yo tengo mis nodos de Europa, tengo mis nodos de América y mis nodos de Asia. Voy a hacer un deploy de frontend, tengo que deployar a los tres sitios a la vez si mi base de datos es global. Porque hay aplicaciones como la nuestra, hay algunas otras en las que, o Facebook, el Facebook tiene que ser global. Si tienes un amigo que está en China y publica una foto de su perro, tú quieres verla, no quieres que se quede la base de datos de China. Entonces, tendrías que deployar globalmente y eso es una liada. Luego, el tema del socket lo vamos a poner en su dominio porque si haces el reenvío de peticiones por rute 53, no puedes, tienes que usar su dominio. No tienes un nivel de ruta. Para eso tendrías que usar un balanceador, pero no puedes un balanceador enviar a ese tres. Entonces, eso es el tema. O si puedes, no es de forma integrada. Tendrías a lo mejor que sacar el dominio fijo que te da ese tres de ese bucket y hacer el reenvío. Así me pareció sencillo. Simplemente es un subdominio que el usuario no va a ver. Esto lo que nos va a permitir es aquí vamos a tener nuestra aplicación contenida con su config, su dependencia y todo ese rollo. Entonces, el cuadradito punteado es un grupo autoescalable donde podemos configurar alertas para que si hay mucha carga de CPU, meta nuevas instancias. Si hay menos carga de CPU, porque son las cuatro de la mañana, quita instancias y no repasta. Y dentro de esas instancias de S2 están nuestros contenedores, felizmente. Luego, esos contenedores van a servirse de la base de datos no relacional y de Redis para el control de sesiones. Y luego, como servicios externos, el registro de contenedores de Docker de Amazon, que se llama Elastic Container Registry. Y CloudWatch, que es el servicio de métricas, con el cual podremos saber cuándo escalar, cuándo no escalar. Podemos crear alarmas que nos van a decir cuándo queremos que eso escale out. Porque hay gente que siempre dice escalar hacia arriba o hacia abajo. Pero cuando se habla de escalar horizontal siempre es escalar hacia afuera o escalar hacia adentro. Es como un acordeón. Entonces, ¿qué es SS? De las siglas Elastic Container Service, ellos todos son cosas elásticas, todos son cosas super guays. Y básicamente viene a ser un servicio administrado desde contenedores, alto desempeño y tal. Pero bueno, puestos en cosas del mundo real, viene a ser que ellos, cuando apareció Docker, ya tenían su sistema de instancias. Ya tenían S2. Entonces, lo que hicieron fue crear otro servicio sobre toda la infraestructura que ya tenían de servidores. Por lo tanto, es como una capa lógica que se construye sobre los servidores. No es como Kubernetes. Kubernetes fue diseñado para lo que es y todo forma parte de lo mismo. Entonces, tenemos que ellos en SS tienen tres cosas con las cuales definen lógicamente cómo son los contenedores y cómo se organizan. Esto a mí, al principio, me costó un poco enlazarlo, sobre todo enlazarlo con S2. Y voy a intentar explicarlo de una forma que puedan llegar a comprender. Si no, es el momento de preguntar. Porque si tienen alguna idea de hacer esto, esto es una parte que te va a llegar a un punto de darte contra la pared. Porque es una mierda lo que hay. Entonces, básicamente, digamos que tenemos instancias de S2. Una instancia de S2 es una máquina virtual que alquilamos. Una instancia cloud. Ahora, el cloud está de moda. Y es una instancia que es un servidor con unos recursos que nos han dado. Entonces, como vamos a trabajar con contenedores, no vamos a trabajar con servidores. Entonces, nos encontramos que por un lado tenemos los contenedores, por otro lado tenemos los servidores. Los contenedores no funcionan si no tienes un servidor que tenga CPU y tenga RAM. Entonces, ellos han creado lo que se llama un clúster y es una agrupación lógica de contenedores. Que es más o menos lo que viene a verse aquí, aunque ellos lo especifican con dos zonas. Si nos podemos hacer una idea, que esto es un servidor A, servidor B y el clúster está definido sobre ellos. Cada vez que se levanta una instancia, tú le puedes especificar a qué clúster va a ir. En el grupo autoescalable de antes, tú le defines en la configuración de lanzamiento. Si alguien lo conoce, se llama Launch Configuration. De ese grupo autoescalable tú le dices, mira, tú vas a ir al clúster del chat. Entonces, cada instancia nueva que se arranca, cuando él en esa instancia instale el agente de Docker, porque si no, no se pueden ejecutar contenedores ahí, le va a decir, lo va a registrar lógicamente en su sistema, de que eso va al clúster ese. Entonces, eso lo que nos da es un puente entre instancias que son servidores físicos, a contenedores, que es algo que nos hemos inventado ahora y que está guay. En un sitio donde podemos ejecutar contenedores. Antes, lo que veíamos del tema de Docker Compose, nuestro ordenador, un servidor, es como si nosotros fuéramos físicamente a levantar el contenedor. Pero este tipo de arquitectura está pensado para nosotros ni controlar ni saber cuántos contenedores se están ejecutando. Porque a lo mejor yo estoy aquí y ahora resulta que salió una noticia en marca, porque los de contenidos colaron la noticia y se nos ha multiplicado el tráfico por 10. Y el sistema detectado ha emitido 20 instancias nuevas, 40 contenedores y yo no me he enterado. Y aunque me enterara, tú no tienes control ni deberías tenerlo sobre el número de contenedores que se están ejecutando. Por eso tiene que ser algo automático. Si escalas los contenedores, escalas los servidores y así. Luego, para tema de deploy y de escalabilidad, se definen los servicios. Y yo estoy yendo de arriba hacia abajo y después volvemos a ir al revés. El servicio es una agrupación de tareas, que son esto. Una tarea es lo que vimos antes que es un Docker Compose, básicamente. Es una definición de un contenedor en el cual tenemos aquí, por ejemplo, dice servidor web. Puede ser en Jinx. Y a Jinx le vamos a poner otro contenedor que es un programa que coge métricas de aquí y nos envía a nuestro monitoring cuántas récords por segundo están entrando en ese servidor web. Incluso nos va a enviar cuántas de ellas. Son 200, 300, 400 y 500. De forma que sepamos, si hay algo peligroso, aquí está un montón de 500, tenemos que mirar qué está pasando. Entonces, queremos que cada tarea de servidor web sea un Jinx o un Socket.io y otro contenedor que va enlazado que nos va a enviar a nuestro monitoring todas las métricas. Podemos tener otro contenedor, pues que queramos, y eso define nuestra definición de tarea. Entonces, el servicio, lo que tú le vas a decir es, mira, yo creo que el servicio de nuestra aplicación de staging o de producción sean en producción 10 tareas y en staging sean 2, porque no hace falta tanta potencia, incluso 1. Entonces, el servicio viene a definir cuántas instancias de la tarea quieres tener levantadas y cómo es el escalado de esas tareas. Es quien nos hace, digamos, el escalado de contenedores. Porque al fin y al cabo, si tenemos mucha carga de CPU en el clúster, tienes que levantar un servidor nuevo para que te quepan contenedores, pero si metes un servidor nuevo y no metes contenedores ahí, al fin y al cabo, no tienes más potencia de cálculo. Vale, sería un rollo un poco así. Entonces, por eso les digo, he entendido al menos la mitad, un porcentaje. Si quieren preguntar algo, es el momento porque después vamos a dar por hecho estas cosas a la hora de desplegar y todo eso. Yo no he trabajado mucho con este tema, entonces para mí quizás es un poco más concepto en el sentido de, sí, cuánto es el concepto, pero luego no lo veo haciéndolo yo... No encaja el rollo. Sí, el tema es ese. Es decir, es un río complejo, pero también es un tema que es, digamos, autoescalabilidad. Es un concepto que... No, el concepto lo entiendo, pero lo entiendo, como no he visto ninguna implementación por mí mismo, no he visto cómo lo haciéndolo. Entonces, lo entiendo, pero no lo relaciono nada. Ya, vale, pues bueno, vamos a suponer que esto de aquí son tareas. Son tareas, el servicio 1 y el servicio 2, pues define nuestro servicio, por ejemplo, de producción, nuestro servicio de staging. Cuando hagamos deploy, vamos a hacer deploy a las tareas y al servicio, el servicio va a ser la unidad deployable o escalable. Es decir, como el servicio define cuántos contenedores se ejecutan dentro de su servicio, también escala. Es una unidad escalable y también, pues cada vez cuando actualizas una tarea, tú puedes... Esto va versionado, es decir, las tareas tienen una versión de forma de que si tú actualizas tu código, tú ponle que tenemos la versión 1 de nuestro chat y subimos una actualización. Ellos han hecho que las tareas no se puedan modificar. Cada vez que quieres modificarla, tienes que forquearlas, creas, duplicas, haces la modificación, guardas y eso te crea la versión 2. Eso te hace posible que luego en el servicio, tú, para desencadenar un deploy, tú le dices, mira, pues ahora vas a usar la versión 2 y él actualiza todos los contenedores con la versión 2 de la tarea. Es un tema de versionado, que si no entendías eso, esto menos, pero espero que lo siguiente lo veamos. El tema, digo que es esencial y es complicado entender porque a mí me costó el rollo de darse cuenta de decir, claro, es que una infraestructura que no te haga esto es meter más leña al fuego, metes más servidores y hay más servidores produciendo. Hay gente que escala verticalmente, le metes más CPU y punto. En este caso, lo que tienes que hacer es escalar horizontalmente. Hay ya más gente trabajando, por lo tanto, el trabajo se reparte más y va a ir mejor. Entonces, para conseguir la autoescaladía horizontal, yo a este punto, lo único que tenemos, o casi lo único que tenemos que tener en cuenta, que es obligatorio para poder escalar horizontalmente, es que los nodos no pueden tener estado. Es decir, si tenemos dos servidores de nuestro chat que están sirviendo las requests por el socket y ese servidor tuviera cualquier tipo de estado, tuviera una base de datos, ese nodo, lo que sea, si ese servidor se para o se añade otro, tendrías que estar actualizando el estado a los nuevos contenedores. Si se para uno, porque tú a nivel de aplicación, tú en tu socket no tienes que implementar nada que diga, hey, voy a tratar todo por si acaso, si muere el servidor, pasar mi estado antes de morirme, enviarlo. No, la idea es que sea como tronco a un fuego. Pones un tronco más, hay más fuego. Pones un tronco menos, hay menos fuego, pero siempre hay fuego, no depende de eso, ¿vale? Tú puedes meter más personas trabajando cargando cajas que cargas más rápido, pero si quitas a una persona, no se rompe la cadena, a eso me refiero, ¿vale? No tengan ningún estado. Y eso es un tema importante por eso, porque los eventos de escaleín pueden llegar en cualquier momento y que tu aplicación se encoja no debe afectar al servicio. Vale, entonces ya tenemos la aplicación contenida, los servicios contenidos y hemos hablado de la infraestructura, de cómo se van a crear esos contenedores, se van a definir, se van a desplegar y ahora vamos a hacer la integración continua. Bueno, nosotros elegimos Circle C porque, a pesar de otros que hay, como Travis o Jenkins o muchos otros, básicamente por esto. Porque nosotros tenemos una aplicación web, tenemos una página web, tenemos dos aplicaciones móviles, en Android y en iOS. Y para buildear una aplicación de iOS necesitas estar en OSX, punto. No se puede buildear ni desde Windows ni desde Linux. O tienes un OSX Server o te jodes. O tienes a un equipo de la oficina construyendo la imagen durante media hora y te vas a comer porque no trabajas. Entonces, este sistema nos permitía construir, testear y desplegar tanto la aplicación web como la móvil en Android y en iOS en el mismo sitio. Y puestos a tener un... Ahora mismo la aplicación web se nos está buildeando en GitLab. Pero, claro, tendrías GitLab por un lado. Android lo puedes buildear en GitLab, pero tendrías que tener este servicio solamente para iOS. Pues, por otras cosas que también vimos buenas, decidimos elegir esto. Tiene un gran soporte para Docker y eso son cosas muy ventajosas por todo lo que vimos antes, pero en concreto para esto, gracias a Docker podemos buildear cualquier lenguaje que buildee en Linux. Porque partimos de una imagen de Docker, de Ubuntu o lo que sea, instalamos nuestras herramientas de buildeo, ya sea para Go, para Ruby o para lo que sea, las instalas y pistas. Es un contenedor, o sea, a ellos les da igual. Básicamente te están dando la infraestructura y tú la usas como te dé la gana. O sea, es esta calidad porque hay algunas que son más enfocadas a Java o más enfocadas a esto, aquí tú haces lo que te dé la gana. Si puedes ir en Linux, pues a gusto, porque básicamente partes de un contenedor. Los entornos de build también los personalizas gracias a Docker. Tú puedes pasarle variables entorno y puedes decir, mira, que es que quiero que me subas esto a Amazon, toma mis claves o haz lo que quieras por valer mis entornos y el entorno se transforma en cuanto a eso. O sea, lo personalizas bien y eso está bien. Luego, esto lo tienen algunos, pero es algo que está bien porque en un workflow secuencial en el cual primero hacemos el build, hacemos un test 1 y después el test 2 falla. Si estamos hablando de un buildeo, por ejemplo, en la aplicación en el cual el build te va a tardar 20 minutos y el test 5 minutos y estos segundos 5 te falla, y no te falla porque tengas algún fallo en el código, sino a nosotros nos fallaba porque, por ejemplo, tienes test que se tienen que consultar contra una API en real. Tienes que consultar una API. Como decía Jorge en la charla de Stripe, tienes que probar contra su sandbox y punto. Y si hay un problema de red o lo que sea y te falla la conexión, a nosotros nos pasaba con Steam, Steam fallaba un huevo y como usuario de Steam ya sabemos que Steam falla, pero como usuario de esto no te mola que falle. Entonces, claro, si te falla porque Steam está caído y tal, tener que repetir todo esto es una lata. Simplemente le das a intentar desde ahí y calidad. Y luego también tiene otro workflow que es muy guay, que es el tema de hacer las cosas en paralelo. Porque al fin y al cabo, si tenemos tres tipos de test diferentes, hacer uno detrás de otro es un poco sin sentido. Si vas a fallar, falla uno de repente todo, pero hazlo en paralelo y me ahorras tiempo. Sobre todo por conseguir velocidad de despliegue, poder desplegar lo antes posible porque al fin y al cabo, el tiempo que tardamos en un deploy es la cantidad de veces que podemos deployar por día. Como típicos ejemplos de Twitter o Facebook, ellos sacan versiones de 30 a 50 veces por día. Y eso es un rollo que parece de hiperespacio, cuando, por ejemplo, hay empresas que hacen un deploy cada 15 días que es al final del sprint. Entonces, es un cambio de mentalidad enorme y te da una agilidad de desarrollo muy grande y tú no puedes hacer 50 deploys por día si cada deploy te tarda una hora. Tienes 24 y con suerte. Entonces, vamos a ver el tema del workflow que vamos a hacer para la aplicación. que vamos a construir la imagen, obviamente, a levantar un Docker, va a poner las herramientas de buildeo necesarias para construir el JS. Luego vamos a testearla. Y es interesante, por ejemplo, que podemos, con la ayuda de Docker, podemos hacer un test que levante realmente la aplicación. Es decir, tú con Docker puedes decirle, mira, aquí me levantas el contenedor de la aplicación, me levantas un Redis y una base de tono relacional y otro, un script mío, que le haga peticiones. Es decir, no es el típico test de, bueno, te pido esto y me respondes con, jajaja, te respondo esto, pero realmente no es, está moqueado. Es que es así. O sea, los test funcionan así, pero realmente no es tu aplicación funcionando, ¿sabes? No estás hablando, estás hablando con el típico póster de cartón de las tiendas, ¿sabes? Funciona, pero es mentira, ¿sabes? De esta forma, nosotros tenemos un servicio que se levanta el servicio y se le hace peticiones al servicio ya funcionando y si eso falla, pues está fallando el servicio. O sea, no es que falle la parte de la API, el resolver, lo que sea, falla el servicio. Incluso con esto puedes probar que realmente nuestro servicio de chat es capaz de conectarse a Redis, es capaz de conectarse a la base de datos, porque a lo mejor todos los test van que te cagas porque está todo bien, pero hubo una liada al vergear un archivo de configuración o se cambió algo en una variable de entorno y ahora no conecta a Redis. Este test nos podría dar que hay un fallo en la conexión a Redis, falla, de la otra forma, en la aplicación no se enteraría porque el backend se prueba el backend, el frontend se prueba el frontend, pero ¿quién prueba que puedes conectarte a Redis? Nadie. Entonces, con esto podemos crear un entorno de testeo personalizado en el cual también probamos la comunicación entre servicios. Y luego vamos a subirlo al repositorio de Docker de Amazon. Básicamente vamos a partir de un contenedor, porque todo es Docker o debería ser Docker cuando usen esto, que coja la imagen que hemos construido y probado, vamos a instalar el cliente de Amazon, le vamos a decir que nos dé el login, el cliente de ellos te da el típico Docker Login, pero como ellos usan unas claves, yo creo que sea 512 o así, es un churro de esa decimal que lo flipa. Y han hecho este rollo porque saben que si no es así, pues no hay quien lo use. Te logueas en ese repositorio y luego simplemente, pues haces un push. Esto es un poco más largo porque a través de variables en torno le hemos dicho cuál es nuestro ID de cuenta y la región en la que estamos trabajando, porque el registro de Docker, el dominio al que hay que, el registro, es decir, el dominio al que hay que pusear tiene esas variables para que no haya colisión o lo que sea en cuanto a proyectos, mete en tu ID de cuenta y la región en la que estás. Eso está por regiones, cada región tiene uno. Y luego sacamos el proyecto de Circle, que en nuestro caso sería, pues, chat.jsdi y dos puntos vamos a taggear la imagen con un build number. Este build number va a significar que cada vez que hagamos un build de nuestra aplicación, el tag va a ser un número más, un número más, un número más. Eso nos va a permitir que al hacer el deploy podamos actualizar las tareas con la nueva versión y diferenciamos una versión nueva de la aplicación de otra. Y esto, pues, si todo va bien, nos dejaría este grafiquito calidad que es en plan, no, y la fase de build, si le damos aquí, veríamos todas las fases, el tiempo, el código, o sea, las líneas de la consola, todo lo que ha ejecutado, pues, dos minutos nueve en construir, un minuto en testear y 59 segundos en subir esa imagen al repositorio Docker. Entonces, esto ya nos deja nuestra aplicación contenida, testeada y en un repositorio de Amazon para poder ponerla en funcionamiento. Entonces, nos queda ya simplemente desplegarla. Para ello, pues, vamos a hacer el S2, porque no hay otra forma, es el sistema de cómputo de Amazon, el sistema de contenedores que usa Docker. Y esto es la forma en la que le gusta, si Docker es una ballenita con cajas, los de Amazon son más guays y tienen una ciudadela y naves. Entonces, las naves llevan los contenedores. Se ve que el tema de los animales, no, ellos son más robóticos y tal. Entonces, vamos a hacer un deploy tipo blue and green. ¿Saben lo que es este tipo de deploy? ¿No? Vale. Normalmente hay dos tipos de deploy, el in place y el blue and green. Nosotros vamos a hacer el blue and green porque básicamente es el que hace SS y esta calidad. Es tan sencillo como tenemos un entorno funcional que es la aplicación la versión 1. El sistema lo que va a hacer es levantar un servicio nuevo, como antes comenté que actualizamos la tarea, el servicio y cuando actualiza el servicio con la nueva tarea, él va a levantar una copia de este servicio con la nueva versión de nuestra aplicación. Si de este servicio son 10 contenedores, va a levantar 10 contenedores. Cuando su control de salud, su health check, verifique que ese entorno ya funciona, va a avisar al balanceador y cambia el ruteo del tráfico. Ya está. Es un deploy de blue and green. Esta calidad porque tú es muy fácil de integrar en el balanceador, se puede configurar lo que se llama el connection draining y es un tiempo que tú le das para que no mate este entorno hasta que pase un tiempo. Porque es decir, supongamos que yo hago un deploy cuando tú justo estás cargando una vista que te tarda yo qué sé, te tarda tiempo y justo en ese momento se carga el entorno viejo, se te corta la request, te llevas un 500 y nosotros no queremos nunca que un usuario se lleve un 500 porque eso es una mala experiencia de usuario y eso está prohibido. Entonces, tú le puedes decir, mira, yo tengo mi servidor web que a los 50 segundos chape la request porque está petada. por lo tanto, si tú le dices a este entorno, mira, espera 60 segundos, a los 60 segundos estás asegurado de que todas las requests que estaban pendientes aquí se terminan de servir y todas las nuevas van a la nueva versión. Por lo tanto, nadie se queda colgado y es un tipo de deploy blue y green. Si por un tipo de deploy in place lo que harías es voy a un nodo o por lotes de nodos actualizo la aplicación y actualizo el balanceador. Es decir, no duplico la infraestructura. Esto se puede configurar en Amazon para que tú le dices, oye, mira, mi servicio al menos el 50% de los nodos tiene que estar funcionando o necesito que lo que está provisionado es el 100 me metes otro 100. ¿Qué pasa que eso? Que claro, que si metes nuevos contenedores y no tienes espacio tienes que enviar una instancia nueva que la vas a apagar durante el tiempo ese. Entonces, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. El deploy in place te va actualizando nodos de uno en uno o lo ideal sería de mitad en mitad. Por lo tanto, también pierdes la mitad de la infraestructura porque si tú tienes 10 nodos y vas actualizando de uno en uno actualizas el primero y tienes nueve sin actualizar. Las requests se van a seguir siguiendo en round robin. Por lo tanto, de cada request vas a tener una con la versión nueva y nueve con la versión vieja. Y eso, si has hecho un cambio en base de datos o lo que sea, pues peta. Fijo. Entonces, siempre cuando se hace un deploy in place al menos yo hago mitad y mitad. Saco la primera mitad de la infraestructura, la actualizo todo, la pongo, cambio el balanceador, actualizo la otra mitad y actualizo de esa forma, no tengo caída y tampoco tengo que hacer un mantenimiento en mi aplicación. Vale. Aquí viene a especificar un poco el tema de lo que decía del porcentaje de Healthy. si el mínimo de contenedores saludables es el 50%, el servicio lo que va a hacer es para la mitad de contenedores, levanta la mitad de contenedores nuevos, cambia el balanceo y luego compensa. Es como para deployar sin sobreaprovisionar. Si no quieres hacer eso, pues le pones el 100% y va a crear otra y hace un 100-0. Es simplemente ese tipo. Eso ya es cuestión de gustos y cuestión de pasta y cuestión de que tengas que tener en cuenta que un deploy puede que te necesite disparar a un autoscaling en S2 y tenga que esperar por espacio en la nave para meter otro contenedor. Entonces, visto el ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer para hacer un deploy de contenedores? Tenemos que actualizar la tarea, es decir, la definición de tarea que antes decía que usáramos la versión de la aplicación 1, ahora va a decir que usamos la versión de la aplicación 2. Ya está. Si queremos cambiar alguna otra variable porque queremos y hemos metido un cambio, lo metemos, pero al fin y al cabo estamos definiendo un contenedor que en vez de usar chat, jsdi y 2.1 va a usar 2.2 y eso ya tiene la versión actualizada del código, de las dependencias y de todo el tema. Ya está. En cuanto a deploy es muy sencillo, por eso antes decía que simplifica mucho el proceso. Luego vamos a ir al servicio y le vamos a decir ¡Ey, mira! Servicio de chat en producción. Ahora en vez de usar la versión de la tarea 1, ahora usa la versión de la tarea 2. Crea un poco de lío porque nuestra imagen de Docker tiene versión, la tarea tiene versión y el servicio tiene versión. Todo tiene versiones y es un poco lío, pero si consigues separar el concepto de que una cosa es la versión del código que hemos construido, esta es la definición del contenedor que ahora va a usar la nueva versión de la imagen de Docker y esto es el servicio que ahora va a usar la nueva versión de la tarea, está calidad porque al fin y al cabo podemos a través de las versiones saber que está funcionando en cada momento y al decirle aquí ¡Ey, mira! Ahora en vez de usar la versión 1 de la tarea y usar la versión 2, él sabe que dispara un blue-green deployment. Ya tiene la definición del contenedor, el contenedor sabe que usa la imagen de Docker y para él es muy fácil decir, venga, el servicio que tiene 10 contenedores, pues venga, me ha dicho que el 50%, pues voy a parar 5, meto 5, cuando esté en calidad quito los otros y meto los otros 5 porque ya tiene toda la información. El servicio le dice cuántos contenedores están en producción, la tarea le dice qué validad en todo el contenedor, qué imagen tiene que usar y la imagen de Docker pues ya tiene toda la aplicación ya pues puesta. Entonces eso desencadena un deploy blue-green automático en el cual tú no tienes que estar ni actualizando el balanceador ni historias de esas, se encarga de todo y eso es un rollo que si nos gusta hazlo por mí, eso está planchado porque al fin y al cabo hay cosas en las que está guay tener el control pero también es una responsabilidad. Si estamos hablando de un proyecto que en vez de tener dos contenedores tenga 500 o tenga, yo he visto proyectos con 2000 contenedores y tal, les da un poco de miedo cuando te digan venga, nueva versión de la aplicación, actualiza 1500 contenedores. Ya la cosa se pone de serie. Entonces el deploy-green simplemente va a crear nuevos contenedores con nueva versión cuando esté en healthy que el health check se puede configurar en el balanceador o en la instancia de S2. El sistema de contenedores informa al balanceador esto es ALB porque es Application Load Balancer es un tipo de balanceador que tiene que tiene Amazon que está a calidad funciona como un Inginx básicamente y este pues cambia el tráfico y si tenemos configurado el connection draining los contenedores viejos esperarán al tiempo que le hemos dicho para que se terminen las conexiones y ya ha terminado el deploy. O sea, básicamente es decirle actualízate y siéntate a ver cómo se deploie a tu infraestructura. Como digo, esto para ejemplos pequeños siempre hay gente que dice pues yo prefiero hacerlo a mi manera pero si tienes una aplicación que va a crecer a mantener a millones de personas no es tan sencillo hacerlo. Entonces esto podemos hacerlo con herramientas que te hacen el deploy usando la API de Amazon porque al fin y al cabo la API la usa quien quiera y quien tenga claves pero como todos los desarrolladores si ya hay alguien que ha hecho una herramienta que coge y nos hace todo lo que hemos descrito antes por nosotros pues de puta madre porque básicamente la configuración es tan fácil como decirle a esa herramienta mira toma mis claves de acceso la tarea esta del chat ahora me la pones en la versión 2 y después vas al servicio de producción y le dices mira que ahora usas la versión 2 de la tarea le das a enter y venga se encarga tú no tienes que que ponerte a hacer todas las llamadas de Amazon otro ruido de calidad es que lo integras en tu workflow de Circle es decir antes nos quedamos en el punto en el que la imagen se subía al registro de Amazon y ahora nos faltaría simplemente hacer esto para que esto se despliegue en toda nuestra infraestructura de 1500 contenedores entonces algunas herramientas son estas las verán si está grabado esto pero bueno yo de estas y había otras más probé dos la primera se llamaba Broadside y algo curioso es que la mayoría de estas herramientas eran hechas por gente random o por empresas ¿verdad? o sea empresas que se migraban al al sector de contenedores y querían hacerse una herramienta interna que le gestionara este deploy por ellos y pues la publicaron la liberaron y estaban ahí entonces Broadside estaba guay te daba colores en la consola y todo eso que al fin y al cabo está bonito cuando haces un deploy que te salgan verdes guay o eso pero tenía un problema para nosotros y es que ellos en su nomenclatura de nombres de servicios y de aplicación veían muy claro que el servicio se va a llamar nombre de la aplicación y nombre que ellos le llaman el target el nombre de la tarea es decir si la tarea es Socket.io y la aplicación es ChatJSDI el servicio se va a llamar ChatJSDI barra baja Socket.io y yo quería llamarlo de otra forma yo quería llamarlo TGX producción lo que sea y ellos eran plan de ¿por qué? y yo ¿por qué quiero? entonces eso me llegó a decir bueno mira esto es una historia además estaba hecho un ruby o sea como para hacerles yo de ruby no he tocado nada y eran para bueno pues a modificarlo era inviable luego les escribí un isue y les dije oye ¿por qué no hacen esto? y me dijeron bueno puedes hacerlo tú y lo curioso no a ver que sí le dije sinceramente le dije mira no he tocado ruby en mi vida en mi equipo nadie y si igual hacemos un destrozo mayor que arreglarlo fue más curioso todavía el día siguiente cuando contestó otro del equipo que dijo chua hacía tiempo que no mirábamos esto la verdad es que sería bastante complicado hacerlo o sea que ni siquiera ellos mismos lo veían fácil o sea era en plan de bueno ustedes con su rollo y probando otras pillamos una que se llama SS Deploy el nombre se ve que no se rompieron mucho y es una herramienta hiper sencilla que hace lo que tiene que hacer actualiza la tarea actualiza el servicio y para adelante de hecho esta calidad porque se queda haciendo un polling al servicio y se queda esperando a que el sistema de contenedores haya completado el bulletin si en cualquier momento falla el deploy el bulletin te informa de hey ha fallado el deploy no te creas que esto está deployado porque no entonces está bien el rollo también siempre queda lo que decía antes ahí tú me comento coño podríamos coger y hacerlo no nosotros porque tampoco la API de Amazon parece complicada entonces si te mola el rollo pues te la haces y a gusto entras en la lista aquí entonces nuestro workflow quedaría completo tendríamos el deploy al final con 4 minutos porque teníamos 3 minutos de conexión red draining el tema de este hold es una herramienta que te da circle que está guay porque te permite tener un botón rojo es decir a gente que le da deployar automáticamente que eso ocurre muchísimo hay gente que es en plan pero eso se va a deployar solo no le voy a dar yo a sí cuando al fin y al cabo si la aplicación ha llegado a ese punto si has llegado aquí la has probado desarrollo la has testeado la has subido esa aplicación tiene que funcionar y si no funciona tienes un problema en desarrollo entonces no hay diferencia entre que lo haga un sistema por ti o que haga una persona pero a la gente siempre le gusta el tener la última palabra entonces ese botón llegaría hasta ahí y se quedaría esperando en plan ¿qué? ¿sí o no? entonces te permite hacer ese rollo y también te permite pues tomar decisiones a lo mejor tú puedes decir yo quiero hacer deploy en mi frontend quiero actualizar el C3 y el CDN automáticamente pero si voy a actualizar el socket y eso tiene que tocar base de datos quiero tener el control entonces tú puedes decidir poner el hold o no ponerlo así que digamos completado este proceso ya solo nos queda decir buenas noticias deploy con éxito así que eso es todo se hizo denso yo lo sé pero ¿eh? ¿qué ha faltado todo aquí? claro la aplicación es javascript la aplicación es javascript ¿eh? claro y están loquitos y tal a ver básicamente esto es homogéneo al lenguaje de programación o sea como tú vas a poner entre ese proyectillo que tenemos en el portátil que los ocultamos con MPM Start a que la gente entre aquí a tirar semillos como entran al chat de terror o entraban así que ese es el tema si a alguien le quedan neuronas para preguntar algo porque ya hasta ahora está complicado no, no, no esto es todo cloud si, si el tema es que ellos es decir por defecto te dan en el plan free developer o lo que sea te dan una instancia de un poco de cómputo y RAM si quieres compilar ellos obviamente tienes que soltar la mortadela porque ellos no te van a poner un servidor de OSX Server para ti que tendrá una licencia no lo sé por la cara entonces lo que haces es pagas un plan que ya te permite hacer ese tipo de builds y ellos en su yo creo que más bien que es como un software como service o plataforma porque usas un software web pero en realidad estás usando una plataforma de sistemas entonces ellos lo que se encargan de que tú en el workflow le digas mira que esto es una aplicación de ellos y ellos ya saben enviar ese trabajo al servidor de OSX y ahí tu workflow se ejecuta dentro del entorno que necesita entonces por eso para nosotros era muy guay porque en un mismo sitio tenemos todos los workflows y construimos todo y es mejor pagarle a uno que pagarle a 20 y menos que administrar el sistema pues para chato pues para chato que no que no